Veamos el vídeo que nos han preparado. ¿Qué son las transnacionales? Son las grandes empresas que pueden operar sin barreras por todo el mundo. Para ellas no hay fronteras. Además, como manejan capitales inmensos, la gran mayoría de las veces imponen sus intereses económicos a los estados en los que trabajan. Muchas esquilman los recursos naturales de los países, especialmente las que se dedican a extraer recursos energéticos. Ellas son la ley. Dan trabajo que después quitan, pagan lo que quieren y se olvidan de cualquier derecho social o laboral de los habitantes del país. Pero, ¿cómo han logrado este poder? Su gran pilar es la libertad. En nombre de la libertad de mercado, la libre circulación de capitales, del neoliberalismo, nuestros dirigentes, tanto locales como mundiales, han elaborado y diseñado las leyes adecuadas para que las grandes multinacionales tengan más libertades que la propia ciudadanía. Así, una multinacional puede ir y venir, trasladar capital por las fronteras, conseguir legislaciones adecuadas para despedir a trabajadores y trabajadoras, expropiar tierras, esquilmar todos los recursos, apropiarse de bienes, de todos los bienes de la naturaleza, energía, materias primas, agua, tierra, y negárselo a sus auténticas dueñas, las personas que habitamos este planeta. Solamente quien tiene dinero recibirá esos derechos. Controlan nuestros alimentos, nuestras comunicaciones, nuestra cultura y nuestro entorno. Y lo hacen y pueden hacerlo en nombre de la libertad de mercado. ¿Y por qué son intocables? Es decir, impunes. La seguridad jurídica es algo no natural, sino construido por el orden de todos los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, OCDE, a costa de la más elemental seguridad jurídica internacional, la de los derechos humanos. ¿Tiene algo que ver la crisis que padecemos con ellas? Con ellas y con la globalización. Al igual que las grandes transnacionales se mueven con libertad, también lo hace el dinero, aunque de forma no física. Ya nadie mueve lingotes de oro o grandes fajos de billetes. Ahora el dinero, que son cifras en una pantalla, se mueve con solo pulsar un botón. Comprar, endeudarse, vender, volver a comprar, es cada vez más rápido y fácil. Pero cuando hay algún problema, el dinero real es difícil de encontrar. De ahí la famosa falta de liquidez. Las deudas estatales son cada vez más grandes y los gobiernos, dispuestos a envalentonarse y acabar con el sistema, simplemente no existen. ¿Tienen nombre estas transnacionales? Por supuesto que lo tienen. Y algunas de ellas nos sonarán mucho. Repsol IPF, Gas Natural, Telefónica Movistar, Banco Santander, BBVA... Todas ellas españolas, que explotan a otras trabajadoras en otros países, además de, en ocasiones, disponer de los recursos naturales como si fueran suyos. Han violado las leyes más elementales de la naturaleza. Cambio climático, contaminación, acidificación de los mares, etc. ¿Y cómo nos afecta a nosotras? Son ellas las que sustentan un sistema económico que nos explota a las personas y destruye el medio ambiente. Son estas grandes empresas las que consiguen más libertad de acción a costa de la nuestra. Las que logran que los gobiernos nos quiten derechos sociales y laborales, al tiempo que no pagan apenas impuestos y se llevan los beneficios a otros lugares. Las que intentan, a través de sus propios medios de comunicación, convencernos de que la crisis es nuestra, que debemos conformarnos, que este es el único sistema posible y el más democrático. La única manera de que ganen ellas es que las demás perdamos. En resumen, trabajamos para ellas. Nos esforzamos por ellas.